Uno de los pilares de Hyundai en nuestro país es la familia HB20, compuesta por la versión de carrocería Hatchback y por el sedán denominado HB20S. Este modelo de gran éxito en Brasil y otros países de la región presentó una importante actualización, como pueden ver el diseño frontal y la parte trasera cambió, también tiene mejoras en equipo y por supuesto en seguridad. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy es el turno de conocer a fondo el nuevo Hyundai HB20S, eso quiere decir la versión sedán, un automóvil que hace parte del segmento B y que equipa un motor de 1.6 litros aspirado. Después de su llegada a nuestro país en el año 2020, la actual generación del Hyundai HB20 recibió en 2023 un failift que le cae muy bien a este modelo, el cual llega fabricado a Brasil y que ahora se ve mucho más moderno y atractivo. En esta ocasión estoy probando la versión sedán, un modelo que se caracteriza por ofrecer un muy buen espacio interior, bajos consumos de combustible y un adecuado nivel de seguridad y conectividad. Visto de frente, ahora es mucho más moderno y actual, la parrilla tipo cascada está dividida en dos, miren la forma hexagonal que ahora es mucho más marcada. Las luces principales siguen siendo halógenas en esta versión, en este lugar se ubican las luces día, más abajo están las direccionales y cuenta con unas entradas de aire que son funcionales. El bumper también cambió y ahora se ve mucho más deportivo. Lateralmente la figura sigue siendo la misma, aunque las luces delanteras y traseras ahora hacen parte de la nave frontal y de la parte de atrás, haciendo que el look se vea mucho más dinámico. Curiosamente mantiene el mismo diseño de los rines bitono de 15 pulgadas que tenía su predecesor, los cuales calzan unas llantas en medidas 185-60 R15. Debido a ello, tiene muy buen despeje con respecto del piso de 16 centímetros, clave a la hora de sobrepasar un resalto o transitar por vías en mal estado. Pasando la parte de atrás, dependiendo de la carrocería, presenta un cambio radical en el diseño de los stops. Como pueden ver, en esta versión H20S o sedán se ve muy moderno y llamativo. Como ven, ahora las luces se unen con una franja horizontal y al final tiene una forma de flecha. A su vez, el bumper también se modificó y presenta unas líneas mucho más rectas. En general, como han podido ver, el nuevo Hyundai H20S se ve mucho más sofisticado que la versión anterior. Y ahora, teniendo en cuenta que esta es la versión sedán, hay un detalle bien interesante. Es que para abrir el baúl no lo podemos hacer desde un botón desde este lugar, sino que lo hacemos desde la llave, oprimiendo dos segundos en este lugar o desde una palanquita en la parte delantera. Ya al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 475 litros de capacidad, el cual incluso lo podemos ampliar si plegamos el espaldar de la silla trasera en una sola pieza. Y debajo se encuentra la llanta de repuesto que es temporal. Y al ser una actualización, este modelo conserva la misma plataforma de su antecesor. Eso quiere decir que las medidas no cambiaron. En el caso de esta versión H20S o sedán, de largo mide 4.325 milímetros, el ancho es de 1.720 milímetros y de alto mide 1.470 milímetros, con una distancia entre ejes de 2.530 milímetros. Esto configura un auto de tamaño compacto que puede moverse fácilmente en el tráfico de nuestras ciudades, características que lo hacen un rival directo de modelos como el Chevrolet Onix, Kia Rio, Mazda 2 o Toyota Yaris, entre otros sedanes subcompactos. A pesar del importante cambio en el exterior, Hyundai no hizo muchas modificaciones al interior del nuevo H20, continuando pues con un diseño moderno y actual, con plásticos duros, pero de muy buena sensación al tacto, que combinan con esta pieza metalizada y algunos acabados en piano black. A esto se suma pues un muy buen volante, fabricado en plástico con una muy buena ergonomía, por supuesto lo podemos regular en diferentes posiciones, tanto en altura como en profundidad y cuenta con diferentes botones para gestionar ya sea la central multimedia o el clúster de instrumentos. Precisamente el cuadro de instrumentos son dos medidores análogos para el velocímetro y las revoluciones y en el centro un pequeño computador de a bordo de 3.5 pulgadas, donde podemos ver toda la información de viaje. Es totalmente funcional y permite visualizar de forma muy clara toda la información. Por su parte, las sillas pues ofrecen una muy buena posición de manejo, vienen forradas en tela que denotan pues una buena durabilidad en el tiempo y por supuesto pues en esta categoría de vehículos se pueden ajustar manualmente, aunque muy fácilmente. Ahora, con respecto al tablero, se resalta la pantalla central flotante de 8 pulgadas, que cuenta con conectividad inalámbrica con Apple CarPlay, además también cuenta con Android Auto. Los gráficos son de muy buen contraste, es muy rápida y fácil de usar y además pues cuenta con Bluetooth y con reconocimiento de voz. Me gusta que cuenta con botones de acceso rápido, encender el radio, subir el volumen, buscar una emisora, en fin. Más abajo está el botón para las estacionarias, el del bloqueo, las rejillas. En este lugar están las perillas para gestionar el aire acondicionado, que también ofrece muy buen tacto, un buen espacio donde podemos llevar el celular. Recuerden que el CarPlay es inalámbrico, aquí está una toma de 12 voltios, un puerto USB tipo A, uno tipo C y un lugar donde podemos llevar monedas. La palanca de cambios pues es muy estilizada, el freno de parqueo pues es mecánico, ofrece muy buen apoyabrazos, una pequeña guantera y la del frente es muy amplia. En cuanto al resto del equipamiento, esta actualización del HD20 cuenta además con sensor de luces, la llave es tipo navaja, los vidrios espejos son eléctricos, el del conductor tiene la función de un toque para subida y bajada, cuenta además con control de crucero con limitador de velocidad, cámara reversa y el radio es de cuatro parlantes. Por ahora sólo está disponible esta configuración en nuestro país llamada Advance, que podríamos decir que es como la intermedia. Ya pasando a la parte posterior se evidencia el perfil familiar de este auto, miren mi posición de manejo, ofrece una buena distancia en las rodillas, en los pies, en la cabeza, realmente dos personas adultas pues van a ir muy cómodas, hay que tener en cuenta que este es un sedán del segmento B, eso quiere decir subcompacto, tal vez me hizo falta un apoyabrazos o rejillas de aire acondicionado, pero me gustó mucho que cuenta con un puerto USB tipo C. Y con respecto al equipamiento en seguridad, en este apartado la marca surcoreana hizo una mejora muy importante, pues Hyundai tomó cartas en el asunto tras los anteriores resultados de Latin NCAP y ahora equipó al nuevo HD20 con seis airbags de serie en todas las versiones que se suman a los frenos ABS con EVD, el control de estabilidad y tracción, el asistente de arranque en pendientes y los anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o los niños. Mecánicamente el nuevo Hyundai HD20 no presenta modificaciones frente al modelo que ya conocíamos equipando el conocido motor gama 2 de 16 válvulas, 4 cilindros y 1.6 litros naturalmente aspirado, el cual desarrolla 121 caballos de potencia a 6.300 revoluciones por minuto y 153 newton metro de torque a 4.850 revoluciones por minuto. Este es uno de los motores más poderosos de su categoría y en esta versión que tuve a prueba va acoplada a una caja automática de seis cambios, porque también está la opción de optar por una caja mecánica de seis velocidades. Ahora les voy a hablar de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración. Lo pongo en drive. Vamos a fondo 2000. Tercera casi 80. Y ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes ya más o menos pueden ver la aceleración que ofrece este motor 1.6 aspirado en esta carrocería que pesa más o menos 1.100 kilos. Realmente pues ofrece un muy buen desempeño. ¿Y qué me ha gustado? Lo más importante, la suspensión. O sea, este es un automóvil, ofrece una buena altura al piso, pero la suspensión es muy suave, o sea, se siente robusta y suave sobre todo en calles en mal estado. Además, la dirección es de asistencia eléctrica, entonces este carro pues es muy fácil de manejar, es muy dócil de manejar si estamos en la ciudad o si vamos en carretera. ¿Qué detalles de importancia hay que tener en cuenta? Pues esta versión automática que tiene seis velocidades lo podemos manejar de forma manual, simplemente deslizando la palanca. Yo puedo bajar el cambio, cuarta, tercera, y esto es para tener una conducción más personalizada o para hacer sobrepasos en carretera. Cuando ya las revoluciones llegan más o menos a 6.000, ahí ya se cambia automáticamente, pero pues eso hace que podamos tener una conducción más deportiva. ¿Qué más les puedo contar? Pues realmente es un auto muy suave, está bien insonorizado, se nota la buena calidad de fabricación para su categoría. Frena también muy bien. Ahora, casi todos estos autos de esta categoría, todos son discos adelante y tambor atrás. No está mal. Y con respecto al consumo de combustible, que es un dato bien importante y bien interesante en este auto, puede hacer más o menos entre 50 a 60 kilómetros por galón de gasolina corriente, porque este motor lo podemos tanquear con gasolina corriente. Pero recuerden que eso va a depender siempre del manejo de cada persona, de las situaciones del terreno, el peso que llevemos en el auto. Ahora es importante tener en cuenta que estamos a la altura de la sana bota, que son 2.600 metros, y los motores atmosféricos o aspirados pues suelen perder desempeño en la altura. En general, el nuevo Hyundai H20S, pues es un vehículo muy funcional y sencillo, perfecto para ser usado como un vehículo familiar. Este conjunto mecánico pues ha demostrado muy buen desempeño y confiabilidad. Tal vez la marca podría agregar algunas asistencias avanzadas a la conducción, unos terminados más lujosos o la iluminación exterior en LED para hacerlo pues como más impactante, pero eso está reservado para la versión premium. A mí personalmente me gustaron mucho los cambios que tuvo en su diseño exterior, en el frente, en la parte de atrás, sobre todo también la comodidad del espacio interior, el baúl, su conectividad, el buen desempeño, la robustez que transmite y por supuesto las mejoras que tuvo en seguridad. A esto es interesante tener en cuenta que Hyundai ofrece una garantía de 7 años o 140 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Algo que no es muy usual entre los rivales de su categoría. En conclusión, el nuevo Hyundai HB20 tiene la misión de poner a Hyundai nuevamente en el radar de muchas personas y tiene los atributos para lograrlo. Si lo que buscan es un perfil mucho más familiar y espacioso, para eso está esta versión HB20S, también llamada Sedan o si lo que prefieren es un perfil más juvenil y deportivo, para eso está la versión HB20 Hatchback. Los precios los encontrarán en la descripción del vídeo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Hyundai HB20 y más en esta versión Sedan? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!